Hey Fonsi Oh no, ¿qué pasa de mí? Hey, hey, hey Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Que eso fue la mala que te enamoró Que no te hiciera estar en tu lugar Porque tu rock solo fue como ser No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo Te quiero hacer sofrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sofrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Ok Ragazzi, cambios regulares, andate A 20, 150 metros Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah, I don't really, really want to fight anymore I don't really, really want to fight anymore Bravissimi ragazzi, no vi prendono più Avete 200 metri So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sofrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sofrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso ¡Qué mire! ¡Oye, sí, sí! ¡Qué mire! ¡Ay, déjame de todo el mundo! ¡Soy la mía de mi mano! ¡Qué mire! ¡Qué mire! ¡Qué mire! ¡Ese beso que siempre te prometí! ¡Échame la duda!